¿Cómo están? Último día de la semana, la imagen de la capital para comenzar esta edición de CDO Noticias. Día viernes y todo el fin de semana muy cargado a transmisiones en la pantalla del canal de todos los deportes. Vamos a continuación a conocer los titulares. Comienza la Liga Mundo, Baisecina, Yanquiwe, Español de Osorno y Ava Ancud se enfrentan esta noche por CDO. Se disputa la segunda fecha del Circuito Nacional de Vólebol de Plata, el domingo a las 13.30 horas. Tendremos la lucha por las medallas. Y el campeón Idel Domani define a su ganador. El domingo transmitiremos la final del certamen juvenil. Ya lo veíamos en los titulares, el fin de semana cargado de transmisiones en la pantalla del canal de todos los deportes. Y vamos a comenzar hablando de básquetbol porque hay muchísimas novedades. Y vamos a arrancar con nuestro compañero, con Diego Araujo y lo que se viene porque hay Liga, hay Champions League, hay campeón Idel Domani. ¿Cómo estás Diego? ¿Qué tal Nacho? ¿Todo bien? Así es. Un fin de semana recargado de básquetbol para nuestro país. Y comenzamos este bloque informativo conversando de la Liga Mundo, Baisecina, Yanquiwe. Usted ya lo sabe. Hoy día con partido inaugural Español de Osorno que recibe a Ava Ancud. Tenemos todos los detalles de ese partido que comienza a las 20 horas en la siguiente nota. Esta noche, desde las 20 horas, por las pantallas de Canal CDO, arranca la Liga Mundo, Baisecina, Yanquiwe. En el Coliseo Monumental, María Gallardo, Español de Osorno, recibe a Ava Ancud en el inicio de la competencia. Los Osorninos vienen de ascender de la Liga 2, tras derrotar a Esportiva Italiana por 86 a 58 en la temporada pasada. El equipo de la región de Los Lagos estuvo presente en la Copa Chile-Mundo, Baisecina, Yanquiwe. Donde se quedaron con el segundo lugar de la zona E, sin chances de avanzar a playoffs. Me parece que es un rival que se armó para campeonar. Tiene trabajo con tres buenos extranjeros. Y claramente con también la participación del Chapa Suárez, de Pablo Barrasa, de jugadores nacionales que han tenido muchas ligas y que son muy importantes en esta liga. Creo que son un gran rival y un rival duro a vencer. Trataremos de hacer el mejor juego posible y ojalá los puntos se queden en casa. En la otra vereda, los zancuditanos llegan de buena manera a la competencia. Y aunque la temporada pasada no pudieron avanzar a los playoffs de la Liga, esta vez llegan más fuertes. Con el ex español de Osorno, Sebastián Chapa Suárez, los chilotes se quedaron con el subcampeonato de la Copa Chile-Mundo, tras caer ante la UDEC en la final. En cuanto al español de Osorno, es un rival muy duro. Tuvimos un amistazo con ellos antes de Copa Chile. Nos ganaron sin duda, pero hoy en día somos otro equipo. Creo que hay que confiarse, obviamente nos toca jugar de visita y el español de Osorno siempre ha sido muy fuerte de local. Arranca una competencia larga, donde los ocho mejores equipos avanzan a la fase de playoffs. Ambas escuadras llegan con objetivos claros, competir y llegar lo más lejos en la Liga. Va a ser una liga larga, de muchos partidos. Así que, nuestro objetivo principal es competir y claramente tratar de llegar lo más arriba posible. Creo que una entrada a playoff, viniendo de segunda división en la primera temporada de Liga 1, para el club sería un buen panorama. Así que intentaremos eso, como te digo, competir y llegar lo más alto posible. Sin duda, tener una clasificación a lo que es playoff. Obviamente vamos a ir paso a paso. Sabemos que tenemos que ganar sobre 15 partidos para poder lograr ese objetivo. Y creo que el trabajo que nos va a ir dando el día a día nos va a llevar a cumplir esa meta. Y obviamente el objetivo que creo que tienen todos los equipos es que llegar a esa final y obviamente ganar. Pero como lo mencionaba, tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Y de a poco ir sumando ese feeling que tenemos como grupo. Ya lo sabes, esta noche, desde las 20 horas, por las pantallas de Canal CDO, no te pierdas el arranque de la Liga Mundo, Baisecinas-Yanquiwe, con el partido entre Español de Osorno y Abancud. ¡Qué partidazo, Nacho! Para comenzar esta Liga Mundo, Baisecinas-Yanquiwe 2, que tuvieron gran protagonismo en la Copa Chile Mundo, Baisecinas-Yanquiwe, Español de Osorno, que quedó eliminado en la última fecha en el grupo E de ese certamen que se cerró en diciembre del año pasado. Y Abancud, ¿no? El finalista, Nacho. Tremendo partido. Sí, tremendo partido para arrancar esta temporada, donde hay muchísima expectativa, donde los equipos se han venido reforzando. En este caso, se da la oportunidad de Español de poder adaptarse un poco más a la primera división o pelear con los grandes equipos en la Copa Chile. Ahora tiene otra responsabilidad, luego su ascenso en la Liga 2. Y por el lado de Abancud, lo habíamos hablado durante el semestre pasado, había o ha ilusionado un poquito más a los hinchas ancuditanos, eso también ha aprendido a la gente en Chiloé. Y obviamente es una oportunidad interesante, ¿no? Con un equipo muy bueno de poder llegar a lo más alto en esta Liga. Podríamos decir en la previa, uno de los candidatos llegase al título, ¿no? Sin duda, Nacho. Un dato interesante también el que te puedo entregar en esta ocasión. 1.437 días pasaron en el Club Español de Osorno para que ese elenco, ¿no? Ese equipo volviera a jugar un partido de Liga Nacional. 1.437 días, mucho tiempo. Y es una buena noticia, Nacho, también porque lo sabemos, ¿no? La ciudad de Osorno siempre ha entregado mucho al básquetbol de nuestro país y, sin duda, es una alegría. Que vuelva a decir, presente en esta Liga Mundo Bay, Cecina Yanquihue, también con este refuerzo, ¿no? Xavier White, el ala pivot de 1.96 metros que llega a reforzar. Como tú lo decías, también importante estos primeros partidos para ver la química con los refuerzos también que están inaugurando ambos equipos. Nacho, nosotros tenemos que pasar ahora al partido que se estará jugando este sábado también a las 20 horas. Santiago Morning, Kilicura, que se estará midiendo ante los Leones. Tenemos todos los detalles también en la siguiente nota. Los primeros dos de este partido, claro. Es el estreno de los capitalinos en la máxima categoría y traen a su favor la experiencia de lo vivido en la Copa Chile. Los objetivos están bastante claros. Tener una presentación digna, una presentación que esté a la altura de la Liga Nacional, si bien somos un equipo nuevo, hay una mezcla de varios jugadores con mucha experiencia y de jugadores jóvenes que tienen todas las ganas de aprender. Creo que va a ser importante el rol que cumple el cuerpo técnico también en engranar todas estas piezas para que al final de la Liga el balance sea positivo de toda esta temporada. El rival para este partido ha sido analizado de gran manera. Dentro de la planificación y la estrategia, la idea es ir paso a paso. Se mantiene la misma base del equipo, con incorporaciones de dos jugadores extranjeros y se suman a su vez dos basquetbolistas nacionales. Sabemos que León es un equipo que viene trabajando hace años, que mantiene su base hace años, que es el finalista de la Liga Nacional, que en Copa Chile llegó al top 4. Es un equipo bastante sólido, muy atlético, así que creemos que si bajamos un poco su goleo y plantamos nuestro juego, que es más de 5 contra 5, podríamos tener chance de llegar a un partido peleado al final. En cuanto a Colegio Los Leones, llegan de una experiencia agridulce en la Copa Chile Mundo Paisecinas Yanquihue. Tuvieron un gran desempeño y estuvieron a un paso de quedarse con el tercer lugar de la competencia, que fue arrebatado por Esportiva Italiana. En la temporada pasada, terminaron como subcampeones de la Liga y el objetivo será este año alcanzar el título. Una fecha que abre la puerta a una competencia muy reñida. Se miden Santiago Morning Kilicura versus Colegio Los Leones. No te pierdas el mejor basquetbol del país, siempre a través de Canal CDO, el canal del basquetbol chileno. Otro partidazo en este inicio de Liga Mundo Paisecinas Yanquihue Santiago Morning haciendo su debut absoluto en una Liga Nacional de nuestro país. Y qué mejor rival, ¿no? El finalista del año pasado, Colegio Los Leones, Nacho. Sí, una tremenda participación la que tuvo Colegio Los Leones tanto en la Liga como en la Copa Chile Mundo. Un equipo que se ha ido forjando en los últimos años, que siempre ha sido protagonista. Y que se enfrenta a otro equipo que podríamos decir un poquito más novato, ¿no? Que recién con esta nueva estructura jugó tan solo la Copa Chile. Ahora tiene esta otra posibilidad de estar en la Liga. Así que va a ser un juego interesante. En el papel, evidentemente, el favorito es Colegio Los Leones. Pero jugando de local, Santiago Morning creo que tiene que hacerse fuerte de local. Y eso puede ser también un aspecto que puede inclinar la balanza para Santiago Morning. Sí, hay que ver las fichas que tiene para mostrar el conjunto capitalino. Nacho, ayer durante la tarde, también se confirmó el último refuerzo del conjunto felino de Los Leones. Se trata del norteamericano Marcus Kennedy, a la pivot de 2,6 metros de altura. Que tiene trayectoria en Europa, en Italia, en Francia y en otros países del viejo continente. Y recordemos también que la semana pasada, Nacho, también anunciaron otro refuerzo. Desde el Congo, Eric Kivy, otro ala pivot, que también ha jugado Liga Nacional. Y fue quien mejor promedió puntos el año pasado con 14,7 rebotes. Son los dos refuerzos del Colegio Los Leones anunciados. El otro, me parece, será Cameron Naylor o Lee. No lo tengo confirmado, no puedo dar esa información porque no lo he confirmado. Pero ellos dos, Marcus Kennedy y Eric Kivy, son los dos nuevos refuerzos del conjunto de José Ángel Samaniego y Santiago Morning. Nacho, recordemos que nosotros estuvimos en la presentación de este nuevo equipo para la Liga Nacional. Y ellos señalaban justamente lo que tú decías. La Copa Chile era más bien un torneo para ir afianzando, para ir juntando química en un equipo. Porque también, junto a José Luis Campos, por ejemplo, tiene mucha experiencia, pero también muchos jugadores jóvenes. Y la Liga Mundo, finalmente, es el objetivo principal donde quiere demostrar que tiene buen básquetbol el conjunto de Santiago Morning, Kilicura, Nacho. Sí, sábado, 20 horas, entonces, este duelo interesantísimo. Entre comillas, en la zona centro, recordemos que son todos contra todos. Y los ocho mejores clasifican a la post-temporada. Hay novedades también, Diego, porque se están jugando a esta hora los cuartos de final del campeón y del domani 2023 en el estadio italiano. Así es, Nacho. Ya tenemos primer clasificado, de hecho, ya se jugó el primer partido ahí en el gimnasio central San Felipe Basket, que venció por 82 a 76 a Boston College, el conjunto de San Felipe, que había clasificado como mejor tercero del grupo 2. Y Boston, que había clasificado primero por el grupo 3, por lo que podríamos decir que, sin duda, el conjunto del Valle de la Concagua dio el batacazo. Partidazo de uno de los refuerzos que tiene el conjunto dirigido por Álvaro González. 24 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias de Ricardo Mas, jugador que es parte del elenco también de la Universidad de Concepción. Parte también del equipo que salió campeón nacional el año pasado en la Liga AC de Omas. Tremendo partidazo entonces de Ricardo Mas, otro partidazo también de Matías Castro, otro jugador que también llega desde la UDEC para reforzar este San Felipe Basket. 19 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias. Clasificado entonces San Felipe Basket y a esta hora también ya se está jugando el segundo partido de esta jornada de cuartos de final. 45 a 22 lo está ganando Español de Osorno cuando ya está por terminar el segundo cuarto de manera cómoda. Entonces Español de Osorno venciendo a Árabe de Valparaíso y de esa manera ya prácticamente instalado en semifinales. Es una diferencia considerable la que tiene Español de Osorno y está jugando bien. La verdad está jugando su juego como está acostumbrado en este campeón y del Domani. Bueno es un club que has mencionado bastante en esta semana que hemos repasado la actualidad del campeón y del Domani como uno de los favoritos. Viene de ganarle de buena forma a Esportiva Italiana que es el último campeón que también estaba peleando ahí la primera posición de su grupo. Y está claro que tenía que estar al menos dentro de los cuatro mejores. Obviamente queda mucho partido y hay que ir viendo cómo se desarrolla. Pero en la previa eran favoritos para avanzar a la siguiente etapa. Tendremos eso sí a través de CDO Premium y CDO Más la gran final. Sin duda 21 horas. A las 20 horas se corrieron los horarios ¿verdad? A las 20 horas comenzaremos el domingo ¿no? Desde el gimnasio central Nacho. A las 7 de hoy día en el siguiente partido que se estará jugando ahí en el estadio italiano. Club Providencia se estará midiendo ante el campeón vigente Esportiva Italiana. Y a las 9 de la noche en el último turno Guachipata entre Municipal Puente Alto Nacho. Para cerrar la información se terminó el segundo cuarto de este partido. Por ahora lo gana 52 a 22. 30 puntos de diferencia ya tiene español Dosorno Nacho. Todos los partidos los 57 están a través de CDO Más. www.cdomas.cl Se suscribe y puede disfrutar de este contenido y otros más que tenemos por supuesto en nuestra pantalla. El domingo a las 20 horas la final también irá por CDO Premium para ver a las jóvenes promesas de nuestro baloncesto. Y un equipo que ya está consolidado, que nos representa de manera internacional, es la Universidad de Concepción. Así es Nacho, que estará jugando hoy día contra el local, contra obras sanitarias. Recordemos que los del Campanil llegaron hace algunos días ya a la ciudad de Buenos Aires. A las 21 horas estarán jugando, transmisión claro, por CDO Básico, digo, y CDO Más contra este equipo de obras sanitarias. Recordemos que en el primer partido, en la primera ventana de esta Champions League, el equipo nacional cayó ante los argentinos por 97 a 92. Y estarán jugando mañana también transmisión por el canal de todos los deportes ante Ceci Franca, el gigante brasileño que tiene este grupo de... Será a las 20 horas de mañana, no se lo puede perder por las pantallas del canal de todos los deportes en el partido de la ventana número 1. 106, Ceci Franca 92, la Universidad de Concepción que ahora va con toda la fe, con la fe intacta, como dicen, Argentina en esta ventana número 2 de la Champions League, Nacho. Laudé que a pesar de la derrota de los malos resultados, entre comillas, en los dos primeros partidos, mostró un juego bastante interesante y podríamos decir que estuvo bien cerca de haber estirado un poco más los partidos, haberlos ganado. Sin duda, si hacemos un análisis rápido, Nacho, en ambos partidos la Universidad de Concepción convirtió 92 puntos. Quizás algo a mejorar, quizás un análisis rápido, insisto, sin mucha profundidad, podría ser mejorar un poco la defensa, mantener esos 92 puntos de anotación y restringir un poco más a los rivales en cuanto a su propia anotación. Por lo demás, la Universidad de Concepción haciendo una tremenda edición 2022-2023 de la Champions League Américas. Gracias, Nacho. El domingo también estarán jugando los otros dos equipos, ¿no? Obras Sanitarias ante Ceci Franca a las 20 horas, ahí en el estadio Obras Sanitarias en la ciudad de Buenos Aires, Nacho. En el Templo del Rock. Así es, el Templo del Rock, ahí en Buenos Aires, sí. Bueno, Diego, muchas gracias. Muy completo como siempre. Bien cargado el básquetbol este fin de semana en cede. Sin duda, Nacho, que estés muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes contarles de qué pueden hacer socios del Team Chile y recibir de inmediato una ponera oficial de la selección de todos los deportes. Hazte socio del Team Chile y apoya el desarrollo de nuestros deportistas. Vamos a un corte y volvemos. Arranca la Liga Mundo, Vaisesinas de Ankihué 2023 en Canal CDO. El viernes 13 de enero a las 20 horas en vivo Español de Osorno se enfrenta a Abancut en la región de Los Lagos No lo olvides, viernes 20 horas Disfrútalo en vivo por CDOMAS www.cdomas.cl o en CDO Premium Pídelo a tu cable operador En cada una de ellas y ellos Existe un guerrero que lucha hasta el final Por llevar nuestros colores hasta lo más alto Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos Hazte socio en www.teamchile.cl Y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños No te pierdas la participación de la Universidad de Concepción En la Basketball Champions League Américas por CDO El campeón chileno viaja hasta Buenos Aires Para la segunda ventana de la competencia internacional El viernes a las 21 horas se enfrenta a obras sanitarias de Argentina Mientras que el sábado se mira ante Franca de Brasil a las 20 horas Vive el torneo más importante del continente en CDOMAS www.cdomas.cl o a través de CDO Básico En Mundo mejoramos por y para ti año a año Siendo premiados como la Internet Fibra más rápida y estable de Chile Y los más rápidos de toda Latinoamérica Por ti, por estar juntos, por ser más fuertes Mundo, tecnología al alcance de todos Este domingo viviremos la final del campeón y del domani 2023 A partir de las 20 horas tendremos la definición por el título En vivo desde el estadio italiano No te pierdas este tradicional torneo juvenil Donde pasaron las grandes estrellas de nuestro baloncesto Disfrútalo en vivo por CDOMAS www.cdomas.cl o en CDO Premium Pídelo a tu cable operador Ya estamos de regreso Segundo bloque de CDO Noticias En vivo desde el Centro de Entenamiento Olímpico Vamos a hablar a continuación de voleibol de playa Porque se va a disputar la segunda fecha del circuito nacional Esto en Las Cruces Diego y con transmisión de Canal CDO Este domingo Desde las 13.30 horas No te pierdas la segunda fecha Del circuito nacional de voleibol playa Por las pantallas de Canal CDO Las arenas de la playa chica en Las Cruces Recibirán a las mejores duplas chilenas y extranjeras Creo que va a ser una fecha súper competitiva Que se sumen los primos primal nuevamente al circuito nacional Es buenísimo para todos Creo que tienen un nivel excelente Que es lo que nos importa Queremos competir siempre contra los mejores Y todos sabemos que los primos tienen un buen nivel Que se sume a una dupla extranjera Creo que es aún mejor Nuestro compañero hoy por hoy Los hermanos Japobroso Creo que van a dar un excelente rendimiento en esta fecha Y que se sumen a buenísimo Al final es lo que queremos Subir a nivel nacional Y prepararnos a nivel internacional también En los varones Los primos Esteban y Marco Grimald Liderarán la competencia Número 9 del ranking mundial La dupla maulina Arranca una temporada Cargada de desafíos En el circuito internacional En los extranjeros Los hermanos argentinos Nicolás y Tomás Capobroso Competirán En las arenas Del litoral central La dupla trasandina Ocupa el puesto 29 Del ranking mundial Y se quedaron Con la medalla de plata En Asunción Tras caer Ante los Grimald Otra pareja Que asoma en el circuito Es la de Tomás Acevedo Y Maximiliano Córdoba Que se quedaron Con la primera fecha clasificatoria Disputada en las arenas De Peñalolén La joven dupla nacional Tuvo un gran año 2022 Proclamándose Campeones sudamericanos Sub-21 Y clasificando Al mundial de la categoría Nos quedaron Nos quedaron muy buenas sensaciones Después de la primera fecha Del circuito nacional Ya que comenzar Con un triunfo Nos da un aire De una buena temporada Con Max Venimos teniendo Un buen desarrollo Como bupla Nos llevamos demasiado tiempo Jugando juntos Pero En los torneos Que hemos jugado Hemos tenido un buen rendimiento Y buenos resultados Así que Nada bien Y a seguir Disfrutando y compitiendo Del circuito nacional En las damas María Francisca Rivas Y Chris Forpal Buscarán alzarse Con el tricampeonato En el circuito nacional La dupla número 48 Del ranking mundial Demostrará Su vasta experiencia En las arenas De la quinta región Ya lo sabes Este domingo Desde las 13.30 horas No te pierdas La segunda fecha Del circuito nacional De voleibol playa Por las pantallas De CDO Premium Y CDO Más La segunda fecha Entonces Este día domingo 13.30 horas Con los partidos De tercer lugar Y las finales Tanto en damas Como en varones Completamente en vivo Desde la playa chica En las cruces Vamos a hablar A continuación De rally De automovilismo Porque se está desarrollando El Dakar 2023 Comenzando con El último campeón En los ritmos ligeros En el T3 Con Francisco Chaleco López Que No ha tenido Un buen pasar En este 2023 En Arabia Saudita Se aleja Del tercer puesto Luego de haber terminado Décimoquinto En la etapa Número 12 A 16 minutos Y 20 segundos Del ganador El estadounidense Mitch Guthrie Cuando restan Dos etapas Para el final El final del evento Está cuarto En la general Con casi Una hora y media De diferencia Con el tercer lugar Que es el belga Guilaume De Medius Dentro de la misma categoría Ignacio Casale Consolidó su tercer Podio consecutivo Terminó segundo A solo 36 segundos De Guthrie Por ahora Se mantiene décimo En la tabla general José Ignacio Cornejo Ganó Y Pablo Quintanilla Quedó séptimo En esta Etapa número 12 Del Dakar El turno quedó A 3 minutos 6 segundos De su compatriota Cornejo Quinta fondo Estaba por ahora Cuarto en la general A 15 minutos De quien se alzó Como el nuevo líder Tras esta última fase El australiano Toby Price Con dos etapas Faltantes Quintanilla está A 12 minutos 14 segundos De meterse En el podio Y superar Al tercer lugar De la tabla El argentino Kevin Benavidia Se ve bastante complicado Complejo Pero Todavía quedan Dos etapas El que estuvo Muy bien Como lo mencionamos Fue José Ignacio Cornejo Que Fue el ganador De la duodécima etapa De este rally Dakar 2023 Logró el primer lugar Con Un tiempo De 1 hora 57 minutos Y 27 Segundos Con esto Cornejo Suma 6 triunfos Parciales En rally Dakar Durante su carrera deportiva Todas logradas En sus últimas 4 participaciones En el evento El chileno El chileno Por ahora Se encuentra Octavo En la general A 23 minutos Y 14 segundos Del líder La australiano Price Y con esta información Cerramos el programa El día de hoy Recuerda Hacerte socio Del Team Chile Y recibirás Una ponera oficial De la selección De todos Los deportes Hazte socio Del Team Chile Y apoya El desarrollo De nuestros Deportistas Llegamos al final Recuerden Las transmisiones Hoy a las 20 horas Con el Basketball Y la Liga Mundo Vice Ciencias Yanquiwe Mañana también A las 8 de la noche El domingo Con el Volleyball de playa A las 13 30 horas Y el campeón El domani A las 20 horas También El día Domingo Todo eso En el canal De todos Los deportes Nos despedimos Ya viene conexiones Que estén muy pero muy bien CDO Noticias